El azul con negro, es que me encantó, me enamoré. Otra me pedía a mi pelota, que la rosita, que le encantó. Otra me decía, por favor, es que danos una plática. Yo quiero que tú seas mi entrenadora. Yo quiero... Es la clara imagen del éxito, de lo que se puede lograr y que no hay sueño imposible. A ti cuánta y cuánta gente no te va a haber dicho, ya no, mejor ya no sigas, te vas a lastimar más, retírate, esto, lo otro, y de pronto te encuentran aquí. Buenas noches, ¿cómo estás, Inés? Muy bien, muy contenta, y bueno, pues celebrando todavía las medallas de Cintia, ¿no? Así es, fue un gran día porque Cintia Valdés empezó a respirar el triunfo, dejarse querer, vaya que lo merece, y tuvimos el honor de tener en el estudio. Justamente una plática que la verdad les va a dejar mucho, vamos a verla porque es una regla. Y en exclusiva, en T de Azteca, vamos a premiar a la reina de los Panamericanos, ¿de acuerdo? Digo, vas a sentir, tal vez no tanta emoción como en ese momento, pero van de nuevo, ¿eh? Empezamos, medalla de plata, all around, Cintia Valdés, de México. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Muy bien, en el aparato de pelota, medalla de plata, de México, Cintia Valdés. ¡Bravo! Esta sabe a oro, porque la rutina fue de oro, ¿eh? Sí, la verdad. La plata, en listón. ¡Bravo! Y los quiero invitar a que vayamos con Juan Carlos Vázquez, que está en el Centro Acuático de Scotiabank. Por supuesto que va a ser un buen jueves y seguramente estaremos, inclusive, con más medallas de las que pronosticaste. Espero que así sea. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches.